Pero mi mente cerca no, cae la sonrisa de mi cara Como una copa que se rompe al tocar el suelo Y palabras como bombas que son de fuego, no las escucharé La rabia ya no me supera Y es tan grande como un bosque en mi crecimiento Cambio ahora lo que temo por lo que siento No sé mucho, pero es un buen inicio Detrás del todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!